La edición 107 de las 500 misias de Indianapolis tuvo su segunda jornada de entrenamientos este jueves. Agustín Canapino con el Darala Chevrolet y el Juncos Hollinger Racing volvió a completar una jornada sin errores ni inconvenientes que le permitió alcanzar el puesto 15 entre 34 pilotos y además ser el mejor novato. Después de haber completado 97 vueltas el miércoles, Canapino continúa acumulando experiencia en el mítico óvalo del Indianapolis Motor Speedway de cara a superar la clasificación y asegurarse uno de los 33 lugares de la grilla de partida. El progreso de Canapino y su equipo fue paulatino en este segundo día de actividad. Durante las primeras tres horas solo completó 19 vueltas sin demasiada velocidad, algo que lo hizo quedar en el fondo del lote. No obstante, en la parte final de la jornada mejoró en cada una de sus salidas a pista y consiguió su mejor promedio de velocidad en estos entrenamientos, 364,676 km por hora. La escudería de Ricardo Juncos también se dedicó a mejorar el auto de Callum Eilot, que había terminado último en la primera práctica. La mejora fue mínima ya que el británico finalizó 32. El más veloz de esta jornada fue el sueco Marcus Ericsson del equipo de Chip Ganassi y último ganador de la Cine 500, con un promedio de 369,437 km por hora. La acción continuará mañana, con la última chance que tendrán los pilotos y equipos para preparar sus autos con vistas a la clasificación del sábado y el domingo. Para más información, ingresa a automundo.com.ar